Un docente gana más que el sueldo promedio del dominicano, pero el sueldo promedio del dominicano es 50% por debajo de lo que necesita para comer. Aquí, en los pasados tres años, se han hecho tres concursos de oposición docente, a través de los cuales han ingresado casi 30,000 docentes el gasto total en remuneración a la clase docente como parte del presupuesto de la educación pública. Pero tú tuviste el año pasado 23,000 millones de subejecución presupuestaria. Y el año antepasado, más de 10,000 millones. No es que cada año se está pidiendo, ¿no? Es que usted firma un convenio en 2021. Usted firma un convenio en 2022, 2023. Le dice, a tal fecha se acuerda hacer un aumento a los docentes. Juan Valdés, profesor, asesor, director del Observatorio de Educación de la ADP. Y con él vamos a compartir impresiones sobre el que es para mí el sindicato más activo de República Dominicana, el de la ADP. Uno que no necesariamente, digamos, y debo confesarlo porque no maquillo las cosas. A mí en particular, cada vez que escucho una petición del ADP, Juan, está directamente relacionada con el tema del aumento salarial. Y uno como, digamos, empresario y agente que conoce de la economía un poquito, en función de eso, de ese aprendizaje empírico, se dice, pero van acá y cómo es posible que año tras año, o al menos cada vez que uno ve un desacuerdo entre el ADP y el gobierno y uno escucha a su respectivo presidente del sindicato, no, lo que siempre sale a relucir es el tema salarial. Yo te preguntaría directamente, a tu juicio, ¿está bien pago o mal remunerado el profesor en República Dominicana? Los profesores en la República Dominicana actualmente, lo que son las remuneraciones del personal docente comparado con el resto de América Latina, está por lo menos 12 puntos porcentuales por debajo del promedio. Una cosa es la economía local. Si lo vas a ver y lo comparas con el sueldo promedio que tiene un dominicano y tú dirías, bueno, un docente gana más que el sueldo promedio del dominicano, pero el sueldo promedio del dominicano es 50% por debajo de lo que necesita para comer, dígase menos de un 50%. La canasta familiar promedio en este momento supera los 45 mil pesos y el sueldo promedio de la República Dominicana no es superior al 50% de esto. La ADP es un gremio que tiene más de 50 años haciendo lo que todo grupo profesional debería hacer. Lo que sucede es que acá, a través de la historia, convencieron a los dominicanos, primeramente, de que protestar era erróneo. Y en el resto de América Latina también han utilizado lo que es una herramienta de ingeniería y control mental, que es la indefensión inducida. Acá, en mi opinión como ciudadano, y no soy ni siquiera del sector público, el problema es que el dominicano ha dejado de protestar. No que protese y está en un sindicato. Como sindicato, la ADP está haciendo lo que debe hacer todo grupo profesional. Abogar por el derecho de sus miembros a mejores condiciones de vida, a mejores condiciones salariales. Pero sí debo aclararte que la ADP ha cometido un grave error. Y el error ha sido no hacer público a este país cuáles son sus verdaderos reclamos. Cuando revisas en el año 2019, nosotros, en nuestro primer informe del Observatorio Educativo, presentamos a la sociedad dominicana y al gobierno de ese momento, 13 propuestas para sacar a la educación pública del estancamiento. Y los reclamos del ADP no eran de sueldo. Eran de que tenemos un mal desayuno escolar. De que en ese momento no teníamos ni siquiera libros de texto adecuados al diseño curricular dominicano. De que las aulas de ese momento faltaban miles de profesores. Que se ve hoy en día. Aquí, en los pasados tres años, se han hecho tres concursos de oposición docente, a través de los cuales han ingresado casi 30 mil docentes al sistema educativo dominicano. Eso último que acabas de decir, ¿te parece en sí algo bueno? Definitivamente por lo siguiente. Si tú alguna vez has ejercido alguna función de enseñanza-aprendizaje, tú sabes que un salón de clase necesita condiciones básicas para que haya ese fenómeno que es el aprendizaje. En este país, yo insisto en que no tenemos escuelas públicas, sino guarderías públicas, porque no se cumplen las escuelas públicas con las condiciones estándares de lo que debe ser un ambiente de aprendizaje. El que un maestro tenga que tener 60 estudiantes, 50, 45, 35, en un espacio donde no caben 25, impide cualquier experiencia significativa de aprendizaje. Y si eso pasa, es por múltiples factores, entre otros, el déficit de docentes y el déficit de aulas. Lo que estás diciendo es que cuando ingresan 30 mil nuevos docentes, se está ayudando a paliar el aglutinamiento de estudiantes en una única aula. Y el déficit de aprendizaje, porque a nivel nacional, nuestro país tiene más de 7,600 centros educativos. Si te vas, hoy en día tenemos 57,800 aulas alrededor de las 65,000 que necesitamos. ¿Dónde está el personal? Por el diseño curricular dominicano, porque tienes que entender algo básico. Por ejemplo, los niños que van a educación inicial, que están entre los 2 y los 5 años. En este país continúan trabajando con una sola maestra. Una violación total a la seguridad, a la vida de los niños y de los maestros. Y esto hace imposible que la metodología juego trabajo, que es la que un niño debe agotar para aprender a esa edad, se desarrolle. Pero en el sector privado sí lo tienen. Si tú envías a tus hijos entre 3 y 5 años a un colegio privado, te vas a dar cuenta que tienen dos maestras. Porque en esa etapa se trabajan las actividades psicomotoras, no las conceptuales. No hay lectoescritura. Entonces, para que haya algún tipo de experiencia significativa de aprendizaje, es indispensable que tengan el personal necesario. Un poco más atrás en tu discurso, hablabas someramente del tema salarial, comparabas el hecho de que el sueldo estándar en República Dominicana está por debajo de un 50%. Decías que a nivel promedio el sueldo de un maestro en República Dominicana era un 12% menos. No, no, no el sueldo. La remuneración total, lo que implica el presupuesto de educación, no el sueldo. Ok, perfecto. Entonces, te pregunto lo siguiente. ¿Han hecho ustedes algún estudio que les permita avalar, verificar o saber en términos objetivos si el actual presupuesto nacional, por ejemplo, puede sostener una mejora salarial del profesorado que lo iguale al resto de América Latina? Mira, algo interesante que debo aclarar, porque gran parte del problema que tenemos en este país es la desinformación. En este momento, la ADP no está pidiendo ningún tipo de aumento salarial. Sí, pero perdón, perdón. En este caso. Debo aclararte, mi pregunta tiene que ver estrictamente con lo que tú has dicho. Yo no estoy diciendo que la ADP, o sea, tú hablaste y hiciste unas estadísticas y te estoy preguntando si ustedes han hecho un estudio que les permita verificar que el actual presupuesto o la tendencia del mismo puede hacer posible que el maestro dominicano gane lo mismo que se gana en el resto de la región. Continúa. La comparación no se hace así. Tú estás hablando de variables macroeconómicas. Si vas a hablar del sueldo de un maestro en Colombia, no lo puedes comparar en términos absolutos de sueldo bruto o neto con el de República Dominicana, porque tú tienes variables macroeconómicas sobre el índice de inflación, el índice de costo de la vida y demás. Un promedio en dólares. Entonces, lo que sucede es que la comparación en términos técnicos no la puedes establecer así. O sea, lo que es mil dólares acá no tiene el mismo poder adquisitivo ni de compra. Pero yo te puedo, Juan, te voy a dar la respuesta a nivel presupuestario. Te puedo comprender eso, pero entonces no me hagas el símil entre el sueldo promedio de un empleado en América Latina y el sueldo promedio de un empleado en República Dominicana. Eso no es lo que he hecho. Te voy a explicar. A lo que me refiero es a la variable que se llama el gasto total en remuneración a la clase docente como parte del presupuesto de la educación pública. ¿A qué es que yo me refiero? En el resto de América Latina, la inversión en remuneración a los docentes es el 71% del presupuesto total de la educación. ¿El presupuesto de educación? Correcto. En este país no llega al 60%. O sea, todavía este país está muy por encima de un 10% inferior a lo que gastan los ministerios de educación de América Latina en remuneración a los docentes. Si trabajas en Europa, es aún más grande. Aquí le han vendido al pueblo que el gasto en remuneración a los docentes, y estoy hablando de toda la remuneración del docente, impide un gasto efectivo del 4% por la educación. Pero tú tuviste el año pasado 23 mil millones de subejecución presupuestaria. Y el año antepasado, más de 10 mil millones en subejecución. O sea, que no se gastaron, que no se gastaron. En subejecución, que no se gasta. Exacto. Cuando tú analizas la calidad del gasto de la educación, el dispendio no está en la remuneración a los docentes. Porque nosotros, si tú vas a analizarlo como educación a nivel global, República Dominicana está muy por debajo, 10% que el resto del mundo. Que es un 71% en promedio. Aquí no llegamos a un 60%. Cuando tú calculas cuánto es el gasto en remuneración de ese 4% para la educación, no llega ni siquiera a un 60%. Ojo, es lo que te dicen las estadísticas globales. Ahora bien, el caso de los docentes y su remuneración en este país, lamentablemente es objeto de cuestionamiento, te insisto, porque el mal de muchos no puede ser consuelo de tontos. Y aquí lo que tenemos es una realidad. Cuando tú revisas los indicadores del Banco Central, la canasta familiar promedio de este país está por encima de los 45 mil pesos. Y te insisto, el sueldo promedio de este país no llega a la mitad de esto. Inclusive en muchas de las empresas del sector privado. Aquí hay una, en mi opinión como ciudadano, yo insisto en que aquí tenemos que volver, precisamente a luchar por los derechos de los trabajadores. No a satanizar tal cosa. La ADP, lamentablemente, carece, en mi opinión, ha carecido de una estrategia de comunicación más efectiva. Porque cuando me dicen que la ADP solamente pide sueldo, demuéstralo, eso es falso. No, pero espérate, Juan. Perdona. ¿Cada vez será entonces que los medios están mintiendo? Porque cada vez que yo veo... No es solo que están mintiendo a Neude, es que yo, por ejemplo, yo solo tengo cinco años en la ADP. Y en cada año nosotros hemos producido los estudios, no solamente con los hallazgos, con las sugerencias, con las propuestas. Y escucha esto, Aneudes. Hay dos acuerdos firmados en base a las investigaciones del ADP para sacar a la educación pública del estancamiento. ¿Por qué nadie habla de eso? Yo no he visto en los periódicos que nadie haya publicado las 13 o 14 propuestas que se han hecho para mejorar la educación pública. ¿Quién las ha hecho? La ADP. Ahora, ¿cómo tú lo puedes verificar? La evidencia está en los acuerdos firmados. Si tú lees ese estudio que te acabo de entregar, ahí hay 14 recomendaciones para sacar de la ADP propuestas. Yo recuerdo perfectamente a Ángel Hernández diciéndole hace un año a los maestros que no se podía dar el aumento. Pero es un aumento, yo lo recuerdo, eso es en las noticias. Y luego, finalmente, se pactó un aumento de un 8%. Entonces, yo te pregunto, ¿de qué va esa narrativa? Entonces, si tú me estás diciendo, tú me dices a mí que el ADP no aboga solo por eso. Correcto. Y que en los últimos años el ADP ha defendido otras reivindicaciones. Entonces, ahora yo me pierdo. Es que en el propio Ministerio de Educación, vamos a ver. ¿Sabes por qué te pierdes? Porque eso venía de un acuerdo previo, firmado años antes. El incumplimiento de las autoridades. No es que cada año se está pidiendo, ¿no? Es que usted firma un convenio en 2021. Usted firmó un convenio en 2022, 2023. Le dice, a tal fecha se acuerda hacer un aumento a los docentes. No lo cumplen. Luego tú pasas meses y años luchando por esto. No es que tú todos los años estás pidiendo lo mismo. Eso es lo primero. Y tú lo puedes verificar como periodista con los convenios. O buscando las noticias que te dicen, ah, pero hubo un convenio con el presidente en el palacio, frente al defensor del pueblo. Y luego hubo otro. ¿Cuál es el problema? Que no los cumplen. Entonces, yo sí te reitero, por lo que más aboga el ADP es por la calidad del aprendizaje y por la mejora de la educación pública. ¿Dónde está la evidencia? En las propuestas, en los estudios, en las investigaciones educativas. Ah, que eso no es lo que los medios resaltan. Ya eso es una falta, desgraciadamente, de comunicación. Que ahí la ADP creo que debe mejorar su estrategia de comunicación y presentar al país todas esas propuestas que tiene para salvar la educación dominicana. Hablando de realidades, quisiera consultarte sobre el tema que se ha venido denunciando más de padres que dicen que el estudiantado dominicano se está viendo desplazado en las escuelas públicas por los niños haitianos. ¿Te sabes algo de eso? ¿Tienes alguna información? Sí, yo tengo toda la información sobre eso. Bueno, pues adelante. ¿Eso es cierto? ¿Es mentira? ¿Hay exageración? Cuéntame. Yo como académico no puedo incurrir en el fadismo ni en el populismo. ¿En el qué no puedes incurrir? En el fadismo, en el populismo. O sea, yo que manejo las estadísticas educativas sé que el 92% de la matrícula escolar de la República Dominicana es dominicana. Entonces, en términos estadísticos, matemáticas básicas, aritméticas, ¿cómo se está desplazando si el 92% es dominicano y solamente el 8% es extranjero y no solo haitiano? Tú tienes venezolanos, tienes colombianos, la mayoría es haitiana. Ahora, ¿dónde es que hay más haitianos? En las escuelas donde menos necesidad de aulas hay, en la línea fronteriza. ¿Qué es lo que pasa, Neody? Lo que pasa aquí es que, desgraciadamente, el 23% de la infraestructura escolar tiene que manejar más del 70% de la población escolar. ¿Por qué estamos hablando desde 2012? En 2012 determinamos que hacía falta 28,600 escuelas públicas en este país. Entre 2012 y 2020 se construyen unas 18,500. En los pasados tres años se construyen 1,787. El problema de cupo en las escuelas públicas, cuando tú revisas la población escolar, en este año escolar hay menos cantidad de estudiantes que en 2019. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Yo invito a todo el mundo a que entre a un portal que se llama Estadísticas Educativas del Minert y que descargue las estadísticas del año 2019-2020 y las compare con las de ahora, 2023-2024, que creo que es la más reciente que ellos tienen. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Hay una movilidad poblacional a las zonas más urbanas. Por eso, si lo sabes tú y lo sé yo, y lo sabe la Oficina Nacional de Estadística, no sabemos dónde es que construir las aulas. Porque tú te vas a aulas de la zona fronteriza y fácilmente encuentras aulas que no pasan de 20, 25 niños. Vamos a traducirle esto a la gente. Tú estás diciendo que en términos fácticos, más del 90% del estudiantado sigue siendo dominicano y por lo tanto no se puede hablar de desplazamiento, punto uno. Estás diciendo también que la percepción de saturación de estudiantes o niños haitianos no se debe a que la población dominicana está emigrando hacia las urbes y le está dejando esas zonas a los niños haitianos. Por lo tanto, no existe tal suplantación o sustitución de los niños dominicanos. Tú puedes encontrar un barrio donde un padre o una madre dice, pero aquí inscribieron 10 haitianos y mi niño se quedó fuera. Pero en esa escuela hay 90 dominicanos, 92 dominicanos. Para mí, el problema está en la ineficiencia del Ministerio de Educación en construir las aulas que hacen falta. Porque en realidad, yo vi en la televisión una publicación donde decían que en 21 escuelas hay más niños haitianos que dominicanos. No dijeron niños, dijeron estudiantes. Y cuando nosotros en el Observatorio Educativo fuimos escuela por escuela y verificamos, todas eran escuelas nocturnas. Ahí no había niños. Todas eran escuelas de primaria. Y peor, en ninguna había déficit de cupo. ¿Por qué había más haitianos que dominicanos? Primero, porque son adultos. Y segundo, porque más del 90% de los dominicanos ya hizo la primaria. Quienes no la han hecho son los haitianos que están en este país. ¿Cuál es el interés entonces que existiría en promover la idea de que se está sustituyendo el estudiantado dominicano? En mi opinión, y esto no es nuevo, aquí realmente la crisis que tiene este país ahora es muy seria en muchas áreas. Y yo siento como ciudadano que a veces acá se distrae mucho la atención de los mayores problemas del país. Y a veces como que se manipula ese conflicto histórico que tenemos con el tema haitiano. Sobre todo ahora, la situación que tiene Haití. Ahora bien, ni haitianos, ni dominicanos, ni ninguno debería quedarse fuera de la escuela. ¿Pero por qué? Porque la población escolar acá es realmente manejable. O sea, al sector público. Tú metes todos los haitianos que están en este país y todos los dominicanos y extranjeros. Y tú no vas a llegar a más de 2.3 millones de niños. Pero si tú tuvieras las 28.000 aulas que hace 12 años nosotros acá pronosticamos, medimos. Y peor, se agotó el presupuesto para construirlas. Que ya eso es un tema aparte. ¿De qué pasó con todo el dinero de las construcciones escolares? Que se suponía que con lo que se gastó se debió haber construido. Que eso es otro que podemos hacer todo un programa. Pero mi punto es el siguiente. Acá el problema es la ineficiencia del gobierno dominicano, de la gestión del Ministerio de Educación, en construir las aulas. Porque el presidente, mediante un decreto en 2011, mandó a que se construyeran y terminaran todas las aulas que hacían falta. ¿Por qué solo se construyeron? ¿En cuánto? En 2021, perdóneme. En 2021. Y entonces digo, ¿pero y por qué? Hoy tenemos un déficit de más de 7.000 aulas. Eso solo lo explica la ineficiencia en la gestión del Ministerio de Educación. Ok, 2012-2020. Danilo Medina asume el 4%. Esos ocho años, si quieres comparar los primeros cuatro, con estos primeros cuatro de Luis Abinader, a nivel de construcción de aulas, ¿quién quedó de ver? El anterior, pero no había una pandemia. ¿Qué te pasa? Mira lo que sucede acá. Mira, yo cuestiono la incapacidad del Ministerio de Educación de construir las aulas. Y cuando me han dicho, Juan, es la pandemia. Digo, bueno, sí, eso tiene un efecto. Pero, Aneudis, durante la pandemia, nosotros verificamos, acá con el Colegio de Agrimensores y de Ingenieros, aquí se construyeron más de 6.000 edificios. ¿Cómo es que el sector privado construye más de 6.000 edificios en este país en un momento de crisis? Y nosotros no podemos construir 10.000 aulas. Pero es que siempre el sector privado será más eficiente que el sector público. Para mí eso es inaceptable, porque para aquí, para eso hay un Estado. Eso que tú dices puede ser un hecho, pero para mí, yo no pago impuestos en este país para eso. O sea, aquí se supone que quien dirige el Estado Dominicano, la Ley de Función Pública 4108, exige un perfil de una persona que ocupa una función pública, que debe tener las competencias. Yo nunca he acertado, inclusive, yo no creo en la privatización de temas públicos, porque entonces, ¿para qué tenemos un Estado? Cuando yo veo las intervenciones del PNUD, de la OEI, de UNICEF, de EDUCA, y de un grupo de instituciones acá metidas en el sector de educación pública, digo, ¿y entonces para qué tenemos estos funcionarios? Ahí no hace falta ninguna intervención privada. O sea, el sector privado no tiene por qué ser más eficiente que el sector público. ¿Por qué? Tú sabes que no tienen más dinero que el Estado. Entonces, nosotros como ciudadanos... Ahí tendríamos que meternos en el eterno debate, si se quiere hasta filosófico, de la motivación primaria, por un lado, y del hecho de que el sector público, como bien decía Milton Friedman, al no manejar directamente el dinero, en el sentido de que no le cuesta trabajo porque no lo produjo, es dinero de otro, toma decisiones más a la ligera. Ahora, en el sector privado, en donde tú tienes personas que sí son productoras de su riqueza, de su dinero, o sea, que le duele, son personas que serán más pertinentes a la hora de invertir ese dinero. Y yo te digo algo, parece básico, pero yo en ese punto le doy la razón a Milton Friedman. Bueno, Friedman lo que describe es un hecho, no lo que debe ser. Vamos a estar claros. O sea, el ser humano es el mismo en el sector público, en el sector privado. Claro, el contexto es lo que determina esto. Pero nosotros como ciudadanos no podemos admitir tal cosa. En el momento en que el ser humano empezó a congregarse y a crear eso que se llama sociedad, en lo que se basó fue un solo concepto, la confianza. La confianza no es todo. Ahí voy. Entonces, ahí es donde voy. O sea, el Estado solo existe porque la comunidad, todos nosotros hemos creído que se puede delegar en una instancia para no solo mantener el orden social, sino para nosotros mismos desarrollarnos. En este caso, la gestión pública, tú recuerdas que aquí privatizaron gran parte de las instituciones del Estado. ¿Estamos mejor hoy? ¿Estamos igual? O sea, yo lo que entiendo desde mi punto de vista es, en educación, porque no voy a entrar mucho en lo otro, en educación acá, el sector público tiene más dinero que cualquier otro. Y el sector público tiene a los mejores maestros del país, porque el sector privado se ha ido a la gran mayoría de los mejores maestros de este país. Y yo entiendo que si tenemos los recursos, tenemos los procedimientos y las leyes claras, tenemos el recurso humano, el recurso financiero, tenemos el deseo de una mejor educación, aquí lo único que impide que la educación dominicana se desarrolle es que no tenemos los funcionarios adecuados y competentes, mucho menos. Y he dicho siempre lo mismo. En mi opinión, quienes dirigen la educación dominicana son incompetentes, porque una competencia es saber, saber hacer y saber ser. Eso es lo que nosotros le enseñamos y no han podido hacer. Juan Valdés, profesor, director del Observatorio de Educación de la ADP, asesor de la misma también, acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal, pues compartiendo información, experiencia, conocimiento, fruto de este proceso de la mano del profesor dominicano. Hay algunos puntos, Juan, que no compartimos, pero es preferible que se someta quizás a una interacción de ideas para una segunda, una tercera, una cuarta, quinta participación tuya en estas plataformas. Gracias y a la audiencia por llegar hasta el final de esta conversación. Suscríbanse. Si no lo han hecho, activen la campanita, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.